Seguimos con más noticias, vayamos ahora a México porque esta es la semana pico de contagios en ese país. El gobierno específicamente de la Ciudad de México, México, perdón, junto con las alcaldías, establecieron, escuche, 89 zonas consideradas de alto riesgo de contagio por coronavirus. Y en esas zonas se puede llegar a concentrar un elevado número de personas. Pero Isa Osorio tiene más datos sobre estos lugares, así que te escuchamos, Isa. Adelante, por favor. Así es, Paulina, yo me encuentro en uno de los 89 puntos identificados como de máximo riesgo de contagio de COVID-19 identificados por las autoridades de la Ciudad de México. Este catálogo se realizó para advertirles a los ciudadanos y habitantes de la capital mexicana que no se acerquen, pues hay un máximo riesgo de contagio. Pero a pesar de esto, Paulina, como te puedes dar cuenta, hay una gran movilidad en las calles y es que México atraviesa la etapa más crítica de la fase 3 de esta epidemia. El pico de contagios apenas está por llegar el próximo miércoles 6 de mayo, según las autoridades de salud. Y este es el testimonio de una mujer cuyo esposo, por cierto, un médico, murió en la línea de batalla, combatiendo al coronavirus. Abran los ojos, o sea, aquí sí a lo mejor no está de acuerdo la gente con cómo maneja el gobierno las cosas, pero que crean que la situación es real. Por lo pronto, a partir de hoy, se empezará a implementar el plan marina y el plan DN-3 por parte de las Fuerzas Armadas. A pesar de eso, el presidente aseguró que los hospitales públicos en México todavía no están rebasados. Y hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que el Complejo Cultural Los Pinos será utilizado durante esta emergencia para comenzar a albergar a personal médico que atiende a los pacientes con coronavirus. Es la información desde Ciudad de México. Regreso contigo.